Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Tenorsare Spanish. Apple ya lanzó iOS 16 Beta ayer. Muchos usuarios de iOS ya había subido el sistema a iOS 16 Beta, pero la mayoría de personas encuentran que tienen algunos problemas cuando usaron iOS 16 Beta y quisieran volver al iOS 15.6. Hoy te mostramos cómo solucionarlo fácilmente. Downgrade iOS 16 a iOS 15 con Tenorsare Raybot. Antes de comenzar, recuerda hacer una copia de seguridad de su iPhone, porque el proceso de degradación borrará todos sus datos. Puedes ver el video en el pie derecho. Este video le mostrará cómo hacer una copia de seguridad completa de su iPhone. Después de terminar su copia de seguridad, ahora puedes probar Raybot. Puedes consultar el enlace de descarga en la descripción y descargarlo. Una vez que haya terminado de instalar, conecte su iPhone a la PC o Mac, abra Raybot, haga clic en el botón de Inicio Verde y luego selecciona Reparación Estándar. Entonces necesita descargar el firmware iOS 15.5. Asegúrase de tener una buena red contigo y descárgala. El proceso de descarga no será tan largo. Dependiendo de la condición de su red, espera con paciente. Toque Iniciar Reparación Estándar y tendrá una ventana le avisa, porque hará la reparación profunda para degradar, y el riesgo de eso borrará todos sus datos. Una vez confirmado, toque Reparar y comenzará el proceso. Tienes que esperar unos 10 minutos. Cuando termine, puede usar su iPhone como nuevo. Ahora solo necesita reiniciar su iPhone. Me saltaré este paso sin importancia. Ahora su iPhone vuelve a iOS 15. Vale, aquí está el tutorial de hoy. Espero que te guste. Si encuentra algunos errores mientras usa iOS 16 Beta, no olvides darnos un pulgar hacia arriba. Si te gusta este video, puedes suscribirte.